¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, que Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacino en la pista? Algo se no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Niña loca ni te aporta Tengo este body y si no sé deporte Nada más es que me importe Porque mi brujo la vez se cambió su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Quizá la conozco yo también Ahora no ando soltera para ti, no Yo soltera para ti No se acabó lo que esa noche no dimos Lo que esa noche no dimos No me deja Baja lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime, Mike, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Saca un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piño Te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Personal, pa' novio no has nacido Me estuviste mucho tiempo Fuiste distraído ¿Y ahora qué más fue? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Que no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Creer más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy 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 Voy